Encuéntrame aquí, oh-oh-oh-oh, encuéntrame aquí, oh-oh-oh-oh, encuéntrame aquí Con el corazón abierto, oh Jesús es mi deseo, estar cerca de ti Encuéntrame aquí, oh-oh-oh-oh Encuéntrame aquí, oh-oh-oh-oh, encuéntrame aquí Con el corazón abierto, oh Jesús es mi deseo, estar cerca de ti Oh-oh-oh-oh, encuéntrame aquí, oh Jesús es mi deseo, estar cerca de ti